¡Suscríbete al canal! De chistes, de cosas dichas en broma que después uno le encuentra un sentido y también para que no suene pretencioso uno parte de eso, de algo dicho sin una profundidad así buscada. Pero justo el día que lo publicamos, en el día que hacían esta marcha anticomunista y surgió el nombre, no sé, un poco por el juego, estábamos hablando de esto de composiciones colectivas, composiciones colectivas, y de pronto apareció así, no sé, de la nada esto de composiciones colectivas en cuarentena popular o algo por el estilo, no me acuerdo exactamente qué fue lo que pusimos después. Pero fue buscarle un sentido, buscarle, digamos, para usar esa sigla que si alguien es más joven y no estudió mucho de esa época, era la sigla de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, como el proyecto además, también sin querer ser pretencioso, pero tiene una cosa de socializar de alguna manera la composición, bueno, había algo que cerraba como en esos aspectos. Veníamos trabajando con un, o sugiriendo un nombre que era muy en broma y que la verdad que no tenía mucho sustento más allá de eso, de tomárselo livianamente. Surgió como las ganas de juntarnos y hacer cosas, ¿no? Bueno, quizás la principal diferencia en cuanto a método de trabajo es el hecho de estar grabando cada uno por su lado y no tener la interacción con el otro, con la otra, ¿no? Como que hay algo de la dinámica que cambia. No es que no haya dinámica, sino que la dinámica es otra. No hay un cambio de dinámica a partir de algo que propone en vivo alguien, sino que cada uno va generando un poco una dinámica en función de lo que va escuchando ya grabado previamente, ¿no? Sí, igual a veces hay, como a partir de una pista que alguien grabó, de una base, otro graba otra cosa y eso genera un cambio posterior, se revisiona algo de lo que estaba ya grabado, se quita algo o se le deja espacio a ese elemento nuevo que aparece o se dejan espacios para que aparezcan cosas nuevas por parte de otra persona, de otro músico, de otra música, ¿no? Bueno, ¿y qué puede venir después de esto a nivel cultura? Es un misterio, un misterio y sobre todo que no pinta muy bien, ¿no? Por lo menos no durante un tiempo que para alguna gente puede ser muy largo. Realmente no sé, ni creo que nadie sabe cuándo pueden volver los recitales, cuándo pueden volver los eventos culturales así con gente. Pero que creo que todo esto, toda esta pandemia, este aislamiento, esta cuarentena, esta falta de trabajo, de alejarnos de los espacios de trabajo y de la productividad o de la ganancia a partir del trabajo, puso muy en evidencia, o mucho más, y lo puso como más en la superficie, las grandes, el gran problema que hay, ¿no? Las grandes desigualdades, que obviamente no es que sean nuevas ni que nos estemos desayunando ahora, pero me parece que hay un montón de situaciones que lo pusieron más en eso, más a la vista. Y creo que preocuparnos por la parte cultural es, si bien es muy importante, me parece que como que parece casi secundario frente a eso, ¿no? Frente a que hay gente que se está muriendo por transcurrir la pandemia sin ningún tipo de recursos, sin ningún tipo de asistencia. Y si bien yo creo que el Estado tendría que estar en todos los sectores, me parece que hay que poner prioridades, ¿no? Y las prioridades deberían ser en este momento, primero, que no se muera más nadie, después vemos cómo vivimos los que vivimos, o al mismo tiempo, o al mismo tiempo, pero que no tape que el hecho de la asistencia a la clase media, clase media-baja, o incluso clase baja, no distraiga de que en realidad hay mucha gente que necesita mucho más radicalmente una asistencia. ¡Gracias!